Hola cerquitos que tal estáis? Nos encontramos en tierras altas del desierto para hacer el logro del Loliac y estamos en el rancho Salto Alto desde aquí iremos a esta zona de aquí para buscar al Loliac perdido siempre siguiendo el río claro eres tú no? si es este, pues ya lo tenemos